La gobernación de Potosí duplicó la maquinaria para concluir lo antes posible el movimiento de tierras en la construcción de la primera fase del aeropuerto internacional. Tenemos un incremento de más tres frentes de trabajo, estamos hablando de incrementarlo, bueno, paralelamente a que se vayan concluyendo los trabajos que ya tenemos, bueno, de inicio y culminados estos pasan a los frentes de las áreas liberadas que tenemos pendientes. ¿Cómo va a ser el porcentaje de físico en todo lo que se va a hacer? Bueno, a la actualidad tenemos un avance físico aproximado del 50% en esta primera fase que manejamos como un presupuesto inicial de 50 millones, pero en sí la primera fase nos habla de 69 millones más el contrato modificatorio y la orden de cambio. En la actualidad, como les decía, tenemos un aproximado del 50% y tenemos previsto con adquisición de materiales mínimamente a llegar a un 80% y al 100% de lo que inicialmente se tenía presupuestado. Los vecinos de la zona Carachipampa ya firmaron los compromisos de traspaso de sus terrenos a favor de la gobernación. Estas áreas que ustedes ven eran áreas también que estaban afectadas por los vecinos. Tenemos cartas de compromiso que ya hemos hecho con varios vecinos que se va a hacer la respectiva traspaso a la gobernación de sus terrenos. Ustedes saben que hay una ley de expropiación y ya los vecinos han entendido que la ley de expropiación no es, ya no hay una etapa de negociación, hay una etapa ya de entrar a determinar el justo y precio. Con el justo y precio los vamos a pagar y ellos han entendido, por eso tenemos ya las cartas de compromiso y estamos trabajando. Por esta área ustedes pueden ver, ya estamos llegando a excavaciones, sublasantes, patipati, luego que ya estamos también entrando al cerro, el cerro ya lo estamos comenzando a cortar, el cerro patipati. Estamos preveyendo que los 55 millones que hemos destinado al aeropuerto como gobernación, hasta fin de año se está preveyendo que lo vamos a ejecutar al paso que estamos yendo.